... ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos... ...empezamos el último Corriendo por el Mundo de la temporada... ...hoy vamos a hablar de dos pruebas que nos han dejado... ...imágenes espectaculares y que acaban de celebrarse... ...la de Cegama y la de Transvulcania... ...en seguida estamos con ello, en un programa en el que hoy... ...no puede estar de pa' con nosotros aquí en este plato... ...tampoco podemos conectar con él en directo... ...puesto que en este momento está volando... ...desde Gran Canaria a la península... ...y en este caso, bueno, pues enseguida tiene que irse... ...a los picos de Europa para otra nueva prueba... ...pero en cualquier caso, sí hemos grabado el programa... ...esta misma tarde para que ustedes puedan verlo... ...y que, bueno, pues no les falte la información, como digo... ...para cerrar esta temporada antes de que llegue el verano... ...con muchas pruebas que ya recogeremos de cara... ...a la vuelta del verano... ...y muchas de las cuales han abierto ya inscripciones... ...incluso para el mes de octubre... ...así que de todo eso les vamos a hablar... ...aquí en La Ocho como es habitual... ...pero hoy, lo primero es saludar a Depa... ...¿qué tal Depa, buenas noches?... ...¿por dónde andas?... ...muy buenas Manolo, ¿qué tal estáis?... ...un saludo para ti, para todo el equipo de La Ocho... ...y por supuesto para todos nuestros televidentes... ...que están ahí detrás... ...hoy desgraciadamente no puedo estar en este último programa... ...de la temporada antes de las vacaciones de verano... ...no puedo estar con vosotros en el estudio... ...pero no me he querido perder un programa... ...muy especial... ...en este momento cuando estéis viendo este programa... ...estamos aquí en El Hierro... ...día espectacular, desde luego que sí... ...y cuando estéis viendo este programa... ...yo estaré volando camino de los picos de Europa... ...desde aquí, desde Canarias... ...donde este fin de semana tenemos una carrera importante... ...también como es el kilómetro vertical de Fuente... ...de uno de los kilómetros verticales... ...más importantes del panorama nacional... ...y una carrera de la que ya os contaremos también... ...algunas cosas a la vuelta de las vacaciones... ...ahora vamos directamente con el... ...bueno, con el menú del día... ...con el menú de este Corriendo por el Mundo... ...sí, porque además vamos a ver el contraste del norte... ...de nuestro país con ese paraíso que son... ...en las Islas Canarias... ...dos pruebas muy distintas... ...vamos a comenzar, Nevas has estado tú... ...vamos a comenzar, si te parece, por la de C-Gama... ...que nos ha dejado unas imágenes este año... ...espectaculares con la lluvia. Pues desgranando el menú ya del día... ...vamos con la primera de las carreras... ...y digo la primera... ...y no sólo dentro del programa... ...dentro de nuestra escaleta... ...sino también la primera de las maratones de montaña... ...a nivel mundial, de nuevo... ...C-Gama y Corri... ...se celebró el 14 de mayo... ...a eso de las 9 de la mañana... ...en la Plaza Mayor de C-Gama... ...un pueblo del Goyerri de Guipuzco... ...un pueblo del País Vasco... ...empezaron las campanadas... ...las 9 de la mañana... ...y esas campanadas dan inicio... ...a lo que es eso, lo que decimos... ...la maratón más importante del mundo... ...este año, todavía si cabe... ...con un entorno mucho más épico... ...porque la lluvia hizo presencia... ...desde prácticamente toda la semana... ...embarró muchísimo... ...como se ve en las imágenes... ...embarró muchísimo el recorrido... ...la verdad es que era hasta complicado... ...mantenerse de pie en el recorrido... ...ya no os digo correr esos 42 kilómetros... ...que son los que forman parte... ...de lo que decimos... ...la maratón más épica del mundo... ...que este año lo era mucho más... ...puesto que toda la semana estuvo lloviendo... ...el viernes ya en el kilómetro vertical... ...no paró de llover... ...el sábado fue lo mismo... ...y el domingo fue increíble... ...a la hora de la salida... ...no paraba de llover... ...se abrió el cielo... ...y bueno pues... ...litros y litros de agua... ...empezaron a caer... ...sobre los 500 participantes... ...los 500 corredores... ...de una de las carreras también... ...más elitistas a nivel mundial... ...corren los mejores del mundo... ...prácticamente... ...y unos 250 corredores... ...que tienen la suerte también... ...corredores y corredoras por supuesto... ...que tienen la suerte de sumarse... ...a la gran fiesta de Cegama... ...a pesar de la lluvia... ...a pesar del frío... ...a pesar de la amenaza... ...de aparato eléctrico... ...en las zonas altas de la carrera... ...esa amenaza... ...llevó a la organización... ...a recortar una parte del recorrido... ...no tanto en distancia... ...sino sí en peligrosidad... ...sino sí en riesgo... ...la zona del Crestéry... ...o la zona más alta del recorrido... ...después de coronar la H-Chorri... ...esa subida que es mítica... ...desde Santi Espíritu... ...donde miles y miles y miles de personas... ...están llueve, truene, haga calor, haga frío... ...están ahí animando a los corredores... ...decimos que a pesar de eso... ...la plaza mayor de Cegama... ...todo el pueblo... ...estuvo nuevamente colapsado... ...de aficionados al trail... ...de aficionados a la montaña... ...de aficionados al deporte... ...para acompañar a los corredores... ...en todo el recorrido... ...se recortó el Crestéryo... ...los kilómetros fueron prácticamente los mismos... ...a nivel... ...a nivel digamos de rendimiento... ...sí que pudo haber una diferencia... ...de unos 4 o 5 minutos más corto... ...frente a los tiempos de otros años... ...pero era meramente anecdótico... ...porque la distancia era prácticamente la misma... ...se bajaba directamente desde el Crestéryo... ...a la zona de las Campas de Urbía... ...desde donde dando un bucle allí los corredores... ...afrontan la última de las subidas... ...que es la subida de Andrade... ...que es en el kilómetro 30... ...y desde ahí a línea de meta... ...12 kilómetros de bajada... ...que normalmente son fáciles... ...son relativamente fáciles... ...puesto que es un tramo de correr... ...pero este año había muchísimo barro... ...hubo muchas caídas... ...bueno, habréis visto vídeos en redes sociales... ...donde los corredores y las corredoras... ...prácticamente se deslizaban... ...como si fuera un tobogán sobre el lodo... ...finalmente... ...el meta... ...la victoria después de siete cegamas... ...tres podios tenía Manuel Merillas... ...el corredor leonés... ...que se llevó la victoria... ...bueno, pues por delante del Ausín El Asawi... ...el año pasado Merillas fue tercero... ...el Ausín fue cuarto... ...entonces fue una lucha ahí... ...que se dirimió en cuestión de segundos... ...en los últimos dos kilómetros... ...el tercer clasificado fue Jonathan Albon... ...un corredor de... ...bueno, de prestigio mundial... ...campeón del mundo en varias ocasiones... ...y la verdad es que fue a nivel masculino... ...una prueba muy muy luchada... ...a nivel femenino... ...lo fue también... ...tenemos a Daniela Oemius... ...una corredora del equipo Salomon de Alemania... ...bastante desconocida... ...para la gran mayoría de... ...de los aficionados... ...pero que demostró... ...que se defiende muy bien en ese tipo de terrenos... ...que estaba en muy buena forma... ...porque ganó a Kailin Fielder... ...la corredora neozelandesa... ...que el año pasado... ...entró en la undécima posición... ...una corredora... ...que también es del equipo Salomon... ...y que vive en Andorra... ...vive aquí... ...y bueno, pues que... ...sí que conocía el recorrido... ...lo había preparado muy bien... ...y esa segunda plaza... ...bueno, demuestra... ...ese nivel de la corredora neozelandesa... ...en tercera posición... ...la suiza... ...Teres Lebev... ...otra corredora bastante desconocida... ...no muy habitual en carreras en España... ...pero que le dio muchísimo, muchísimo nivel... ...a la carrera a nivel femenino... ...Cegama no defrauda... ...Cegama sigue siendo... ...la carrera en la que todo el mundo quiere estar... ...bien sea como corredor... ...o bien sea como espectador... ...las imágenes... ...bueno, pues acompañan perfectamente... ...a lo que es el espectáculo... ...de una Cegama Itzgorri... ...este año... ...sí, en el 2023... ...en su máximo apogeo... ...y Cegama es Cegama... ...por cosas como estas... ...que estáis viendo y que habéis visto. Efectivamente, volvió ya en todo suspender... ...después de esa época oscura de la pandemia... ...a pesar de los cielos oscuros... ...espectaculares imágenes... ...las que nos han servido desde la organización... ...para poder mostrar aquí en la 8 de Valladolid... ...en este programa Corriendo por el Mundo... ...y luego Depa tuvo la suerte... ...de viajar hacia Canarias... ...y en este caso hacia la isla de La Palma... ...hacia la isla bonita... ...donde se ha celebrado una nueva edición... ...también ya recuperada absolutamente... ...de la Transvulcania... ...allí recuerden no solo la pandemia... ...sino también el volcán... ...en fin, con todo eso Depa... ...hemos asistido a otra espectacular edición de Transvulcania. ¿Cuántas veces hemos hablado aquí en Corriendo por el Mundo... ...en este programa Manolo de La Palma... ...de la isla de La Palma... ...de la isla que el año pasado... ...desgraciadamente tuvimos que hablar mucho... ...por el tema del volcán... ...pero este año lo vamos a hacer ya de nuevo... ...por una Transvulcania en su máximo apogeo... ...Transvulcania by UTMB... ...una de las carreras que puntúan para poder estar en la final de Chamonix... ...este año ha vuelto a ser la carrera de nivel internacional... ...a la que nos tenía acostumbrados... ...más de 70 corredores de élite se dieron cita... ...dentro de los 2.000 prácticamente participantes... ...en las tres distancias... ...que tiene esta Transvulcania by UTMB... ...recordamos una distancia de unos 27-28 kilómetros... ...que sale del Roque de los Muchachos... ...y que desciende hasta el puerto de Tazacorte... ...para continuar en la meta de los Llanos de Aridane... ...una distancia de maratón... ...que sale también del Faro de Fuencaliente... ...y que llega a los Llanos de Aridane... ...y la distancia reina, la distancia de 74 kilómetros... ...la distancia de ultra... ...desde el Faro de Fuencaliente... ...hasta los Llanos de Aridane... ...tres distancias, una sola meta... ...en los Llanos de Aridane, en la Plaza de España... ...algo que realmente ha conseguido Transvulcania... ...después de mucho tiempo... ...y hacer que todos los corredores vivan la magia... ...de esa recta de meta poblada de público... ...como se ve en las imágenes... ...de esa recta de meta... ...donde el pueblo, la palma, la isla... ...se vuelca en recibir a todos los corredores... ...de nivel internacional y también muchos canarios... ...y muchos españoles... ...que acuden a la isla para intentar conseguir esa plaza... ...para poder correr en agosto... ...la última semana de agosto en Chamonix, en el Mont Blanc... ...y también corredores de nivel internacional... ...que vienen por llevarse el prestigio de ser los ganadores... ...y las ganadoras de la Transvulcania... ...en este año, en este caso... ...el ganador de nuevo, fue el ganador en el año 2012... ...11 años después, el norteamericano Dakota Jones... ...un corredor que por ejemplo, para que lo sepáis... ...ha estado en Valladolid, hemos estado paseando... ...bueno, una noche, estuvimos corriendo por el Pinar... ...corriendo por las contiendas... ...estuvimos paseando también por la zona de tapas... ...típica de Valladolid, que es un espectáculo... ...Dakota Jones ha ganado este año en el 2023... ...después de 11 años, 11 años más tarde ha vuelto a ganar... ...Damián Humbert, fue el segundo clasificado en este caso... ...y Andrea Reiteret, el corredor italiano del norte de Italia... ...es el que completa el podio... ...en categoría femenina, la ganadora Martina Balmasoy... ...fue la ganadora el año pasado en la TDS en Chamonix... ...corredora italiana también... ...segunda clasificada en este caso, tercera clasificada, perdón... ...en la Maratón de Transvulcania... ...fue Megan Mackenzie, otra corredora bien conocedora de la isla... ...bien conocedora de la Transvulcania... ...también una corredora neozelandesa, pero que viene en Chamonix... ...y la segunda clasificada, una gran sorpresa, fue Edita Lewandowska... ...una corredora polaca con la que nadie contaba... ...pero que defendió muy bien ese segundo puesto... ...a pesar de que en las bajadas no se defendía nada, nada bien... ...pero mantuvo un nivel muy alto en todos los tramos de correr... ...en los tramos de altura de la carrera... ...así que una Transvulcania de nuevo por todo lo alto... ...poniendo a la isla de La Palma en el panorama mundial del trail. Dakota Jones, por cierto, que estuvo en este programa... ...si recuerdas Depa, lo tuvimos con nosotros... ...en aquel programa especial que hicimos durante la pandemia... ...cuando estábamos encerrados todo el mundo prácticamente... ...pues hicimos un especial, nunca mejor dicho... ...con un italiano, con alguien que entró desde Japón... ...y Dakota estuvo desde Estados Unidos, también desde Sudamérica... ...así que, bueno, pues ya lo vamos acercando poco a poco a Valladolid... ...bueno, vamos a disfrutar ahora... ...preparaos para ver las espectaculares imágenes... ...que nos deja la Transvulcania... ...como ha sido esta edición en este vídeo... ...que nos ha servido la organización. Para mí Transvulcania significa muchísimo en mi vida del trail... ...fue mi primera ultra hace 10 años... ...y bueno, lo que he sentido aquí... ...lo que te hace sentir la gente de La Palma... ...este ambientazo, la entrada en meta en los llanos de Aridane... ...es increíble y seguramente que tiene la culpa... ...de que 10 años después pues siga entrenando con muchísima ilusión... ...y con ganas de recordar y de volver a vivir... ...todas estas sensaciones que solo se viven aquí en La Palma. Me parece que La Palma está muy lejos... ...pero bueno, una vez que llegas aquí... ...te sientes como en casa... ...te hacen sentir como en casa... ...y desde la primera vez nosotros nos hemos ido para casa... ...y ya teniendo otras familias por aquí. Para mí, es la primera vez que estoy aquí... ...yo estoy muy emocionada, más que nerviosa... ...yo sé que puedo jugar mis cartas... ...probablemente hasta el Roque de los Muchachos... ...y luego veré cómo el downhill se sentirá en mis pies... ...pero es lo mismo para todos... ...y estoy muy emocionada de la carrera. Para mí, soy americano... ...y estar en España... ...y sobre todo estar en La Palma, en las Canarias... ...es una experiencia muy única... ...y tengo la oportunidad de descubrir una otra cultura... ...y aprender otro idioma... ...me siento bien en La Palma. El inicio de fiesta lo inauguró el Vertical Challenge. Cientos de corredores desafiaron el acantilado del time... ...hasta el mirador de la punta. El jueves 4 de mayo empezó Transvulcania Bayut MB 2023... ...y lo hizo por todo lo alto. La playa del puerto de Tazacorte... ...regaló una carrera tan bella como competida. Y llegó el día que todos estaban esperando. El sábado 6 de mayo a las 6 de la mañana... ...el Mundo del Trail clavó sus ojos en el faro de Fuencaliente. Corredores y corredoras de todas las nacionalidades... ...concentraron todos sus esfuerzos... ...para afrontar el mayor reto de la Transvulcania Bayut MB... ...la Prueba Reina, la Ultra. 72 kilómetros desafiantes con un desnivel positivo de 4.600 metros... ...y un desnivel negativo de 4.300 metros. Un reto sólo apto para los más valientes. El tiempo durante la carrera hoy fue muy interesante. Interesante. Porque en la primera subida hasta el Pilar... ...en los primeros 20 kilómetros... ...había mucho, mucho viento y muchas nubes. Estábamos en una gran nube. Llovía mucho. Hacía frío. Pero para mí, donde yo vivo, en los Estados Unidos... ...teníamos un invierno difícil. Y para mí fue como en mi hogar, en mis montañas. A las 9 de la mañana se citaron... ...todos los participantes de la distancia Volcanes... ...en el Faro de Fuencaliente. 48 kilómetros de pura intensidad... ...con un desnivel positivo de 2.850 metros... ...y un desnivel negativo de 2.500 metros. Las dificultades de la primera parte de la maratón... ...creo que es saber gestionarse bien... ...porque es verdad que coronas en la ruta de los volcanes... ...y al final tienes otra subida antes de llegar... ...a la propia meta, tienes llaneo... ...entonces creo que es llegar con energía. Transvulcania Bayute MB... ...es un evento que tiene distancias... ...para todos los amantes del trail running. A las 9 y media de la mañana... ...la distancia El Roque concentró su salida... ...en el emblemático centro de visitantes... ...de El Roque de los Muchachos. Por delante quedaban 28 kilómetros... ...con 840 metros de desnivel positivo... ...y 2.932 metros de desnivel negativo. Mientras El Roque despegaba... ...la Ultra continuaba con su dureza característica. Bueno, yo creo que el desafío más duro en Transvulcania... ...quizá, pues bueno, aparte del calor... ...la humedad que suele hacer en un circuito... ...que es relativamente rápido... ...y donde nos podemos venir arriba... ...a ir con eso, excesivamente rápido... ...creo que es, pues bueno, toda la parte más alta... ...el pico de la Cruz, por ejemplo... ...donde ya llevas muchos metros de desnivel... ...donde da ya mucho calor a mitad de mañana... ...y donde yo por lo menos es donde peor lo he pasado. Por su parte, los participantes de la distancia volcanes... ...cruzaban el mítico punto de El Pilar. Es realmente muy emocionante. Estaba jodiendo con mi equipo antes... ...que había momentos donde estaba pensando... ...que realmente quiero tirar mi teléfono... ...y tomar una foto... ...porque esto es tan espectacular. Tienes el océano... ...y esta ciudad... ...y esta montaña... ...y es tan increíble. Realmente... ...no es como lo que he visto antes. Así que sí, es un lugar muy especial. Lo que hace tan bonito a La Palma... ...es la variedad de paisajes... ...y vamos, eso no tiene precio... ...salir en la ruta de los volcanes... ...mirar hacia atrás... ...ver ese paisaje negro... ...y pasar de repente a verlo todo verde... ...es vamos, único. Los corredores y corredoras de volcanes... ...se aproximaban a Tazacorte... ...a un ritmo vertiginoso. Finalmente, en categoría masculina... ...José Mired, se coronó como vencedor de El Roque. Pues la verdad que para mí... ...ganar Transvulcania es algo que... ...creo que es muy importante para mí... ...creo que me demuestra que puedo estar compitiendo... ...en distancias absolutas... ...más allá de distancias jóvenes... ...y para mí pues me deja mucho intrigado... ...por lo que me espera en el futuro. Y en categoría femenina... ...Leire Fernández volvió por todo lo alto... ...y repitió el triunfo que ya había cosechado... ...en la edición anterior. Pues lo que más me gusta de la forma... ...la verdad es el ambientazo y la gente que hay... ...encantadora, majísima... ...súper cercana, súper llana, súper de pueblo... ...que lejos de ser un sitio así como turista... ...me han parecido brutales... ...o sea, con un corazón espectacular. Mientras los llanos... ...celebraba la llegada del Roque... ...los trail runners de la Ultra... ...abordaban los últimos kilómetros... ...a un ritmo trepidante. Yo pensaba de la última subida... ...porque en Transbucania... ...hay que bajar... ...más de 2.000 metros... ...y entonces subir... ...probablemente... ...300 metros... ...no es mucho en comparación... ...pero al fin de la carrera es muy difícil. La palma se preparó... ...para recibir a los primeros corredores... ...y no decepcionó... ...cientos de palmeros... ...se concentraron... ...en la línea de meta... ...para celebrar la fiesta... ...que es Transbucania Bayute MB. Dakota Jones... ...cruzó los últimos metros... ...ante las ovaciones... ...y vitoreos en los llanos... ...la Ultra tenía nombre... ...y ese no era otro... ...que el del corredor estadounidense... ...una carrera brutal... ...de un corredor inolvidable... ...que paró el crono... ...en 7 horas... ...2 minutos... ...y 16 segundos. Ganar la Transbucania... ...es una experiencia inolvidable... ...me entrenaba mucho... ...y es una validación... ...poder ganar... ...porque había muchos otros corredores... ...muy rápidos y... En categoría femenina... ...la italiana Martina Balmazoy... ...hizo suya la ventaja... ...y conquistó el oro... ...con un tiempo de 9 horas... ...9 minutos... ...y 13 segundos... ...superando a la polaca... ...Edita Lewandowska... ...y a la sudafricana... ...Mec Mackenzie. Ya solo faltaban... ...los corredores de volcanes... ...en categoría masculina... ...Dimas Pereira... ...volvió a subirse... ...al primer puesto del cajón... ...y se proclamó campeón de volcanes... ...con un tiempo de 4 horas... ...20 minutos... ...y 28 segundos. En categoría femenina... ...la sudafricana... ...Tony McCann... ...se alzó con la victoria... ...en una emocionante llegada a meta... ...cruzó la línea de llegada... ...en 4 horas... ...49 minutos... ...23 segundos. Transvulcania Bayute MB... ...lo volvió a hacer... ...los palmeros demostraron... ...una vez más... ...que los hace únicos... ...la Palma es la isla bonita... ...por su belleza natural... ...por sus playas... ...y por sus montañas... ...pero sobre todo... ...por la gente que la habita... ...personas de todos los rincones del mundo... ...vienen a correr a Transvulcania Bayute MB... ...para no olvidarla nunca... ...desde familias... ...hasta asociaciones... ...y grupos de amigos... ...desde trail runners profesionales... ...hasta trail runners amateurs... ...Transvulcania Bayute MB... ...es una experiencia... ...que todo el mundo quiere vivir... ...y que nadie puede olvidar... ...Transvulcania es brutal... ...Transvulcania es el sueño de todo corredor... ...¡Viva la Palma! En fin... ...ratificamos todas y cada una... ...de las descripciones de la isla... ...y de la carrera... ...espectacular... ...La Palma... ...la isla bonita... ...que bien merece una visita... ...bueno Depa... ...nos tenemos que despedir... ...y cerremos temporada... ...y tenemos poco tiempo... ...así que dale... ...a despedirse... ...y así... ...con este programa tan internacional... ...de Corriendo por el Mundo... ...nos despedimos de todas vosotras... ...de todos vosotros... ...aquí en la 8... ...de Valladolid... ...y os emplazamos de nuevo... ...para después del verano... ...después de todas las fiestas... ...de los pueblos... ...después de las fiestas también... ...de nuestra ciudad de Valladolid... ...os emplazamos a volver a encontrarnos... ...con nosotros en Corriendo por el Mundo... ...nosotros... ...Manolo ya lo sabes... ...seguiremos... ...sin parar... ...y seguiremos teniendo un verano... ...muy muy entretenido... ...al que os invitamos a que nos sigáis... ...por las redes sociales... ...y que podáis compartir con nosotros... ...vuestras experiencias... ...hasta muy pronto... ...pasad buen verano... ...y Corriendo por el Mundo... ...sigue en la próxima temporada... ...pues sí... ...seguiremos recogiendo imágenes... ...por ejemplo este fin de semana... ...Depa va a estar en el kilómetro vertical de Fuente D... ...en Picos de Europa... ...allí también estaremos para recoger imágenes... ...y por supuesto de las que se celebren por aquí... ...este domingo sin ir más lejos... ...se celebra la carrera de la Antigua... ...en nuestra ciudad... ...así que de todo eso vamos a estar pendientes... ...y también nos iremos informando... ...de las carreras que ya van abriendo inscripciones... ...por ejemplo... ...la Ribera Run Experience... ...ya ha abierto las inscripciones... ...podéis buscar en la web para inscribiros... ...otras muchas... ...el Trail de la Raya... ...en Alcañices, en Zamora... ...hay muchas que se están... ...empezando a abrir en los próximos días... ...en cuanto a que haya llegado junio... ...esto se dispara... ...bueno nos marchamos... ...cerramos temporada... ...pero el deporte no se va... ...cada día ya sabéis aquí en la 8... ...con su doble cita... ...a mediodía y por la noche... ...os lo contamos todo... ...adiós, buenas noches. ¡Gracias! ¡Gracias!